Víctor Saucedo, te saluda tu amigo Armando Torres, yao Mina Mikey, prepara el colemanial, tuve de oxígeno Epa, Tomasín, yeah Seu, hey Porque me reprochas mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche y el trago fuerte, cantar alegre mi serenata Andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Colombia Colombia Porque me reprochas mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo, que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro, celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije, que yo era parrandero Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Y me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche y el trago fuerte, cantar alegre mi serenata Andar de barra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata Señoras y señores, arranca el bloque de Víctor Saucedo El Gordo Maite Ya volví a preparar Gordo Maite Escucha la musiquita de Gordo Maite Escucha Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita Ve que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Víjate, Mario Cravo De Colombia Ay que rico Ay que rico Ay que bueno La musiquita de fondo Víctor Saucedo el Gordo Yaumina my friend ¡Yaumina! Rosa María Se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Rosa María Se fue a la playa Se fue a la playa Se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena Me decía con su boquita Ven que vamos a bailar Rosa María Baila mi cumbia mamá 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 Rocío Rocío es tu nombre de pila Y está muy bien puesto ¿Quién dice que no? Rocío Mi alma es la planta marchita Y tú eres el reguío Ay Rocío Quéreme por Dios Rocío Tus ojos brillan como perlas Y vivo por ellos muy enloquecido Rocío Rocío Tu boca, tu pelo, tu cuerpo de diosa Me tienen vencido Ay Rocío Si la lluvia revive en las plantas Tú revives mi amor y mi alma Y alisientas del corazón mío Ayúdame, ayúdame a vivir Rocío 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 Música Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Si me voy, si me voy recuerda que yo volveré Ruega adiós, ruega adiós que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, más nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Música Escucha la musiquita de fondo Mikey, escucha Víctor Sancedo, en vivo Se llevó mi pollo el Gabilán Pollero Mi pollita que más quiero Se llevó mi pollo el Gabilán Pollero Sin mi polla yo me muero, se llevó mi polla el Gavilán Pollero Mi pollita que más quiero, se llevó mi polla el Gavilán Pollero Sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá yo te doy todito el gallinero Gavilán, 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 te llevaste mi polla Gavilán Si tú traes mi polla para acá yo te doy todito el gallinero Oye vida mía, ven a gozar esto y deja las penas ¡Venga! ¡Gavilán, Gavilán, Gavilán, Gavilán! Oye vida mía, me vas a enloquecer Con tu movimiento que tienes al bailar Tienes sabrosura y manera de gozar A toda la gente la vas a contagiar Todos ya se animan y empiezan a rodear Levantan las manos y empiezan a gozar Que sigan tocando y empiezan a gritar Pa' seguir bailando, bailando sin cesar ¡Baila, que baila, que baila esta cumbia en rock Baila, que baila con mucho amor Cuando la goza tú sentirás Que quita las penas del corazón Baila, que baila esta cumbia en rock Baila, que baila con mucho amor Cuando la goza tú sentirás Que quita las penas del corazón ¡Baila, que baila esta cumbia en rock! ¡Baila, que baila esta cumbia en rock! Todos ya se animan y empiezan a rodear, levantan las manos y empiezan a bailar Que sigan tocando y empiezan a gritar, pa' seguir bailando, bailando sin cenar ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Así es como se compone Álvaro Pava! Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo ¡Cumbia sabrosa! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo me duele el alma? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste?